Y si, un día más hacia el final, nos acercamos, después cae el ordenón, como si fuese el ordenón, eternamente, mi amor, ese gran, la ideal, les confesaré, mi vida era interna, pues yo aún así, la voy a ver. Amén, amén. Amén, reír y lloré, y lloré, y lloré de ser de cosas, de cosas vendidas. Amén. 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 Amén.